hola hola mi gente linda doña rosa ribera le está haciendo la competencia a don pedro ribera y a natalie rodríguez a estos pasos yo creo que muy pronto estaremos viendo a doña rosa vendiendo en el suami a continuación vean el siguiente vídeo si un café no no más un pedro para promocionarlo yo también puedo promocionar este café que tiene que es bueno para para todos y vamos a promocionarlo dentro de poco para que yo encuentras a todo lo que tú busques miran para bajar el beso para vestirte con el vestido así que no se te vea ninguna gordurita verdad no miren aquí anda Norma y anda